¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de este juego llamado Spider-Man. El día de hoy estamos continuando. ¿En dónde lo dejamos? En el episodio anterior me acabo de encontrar unos cuantos pelones aquí que me voy a reventar. No por ser mala persona yo, sino porque son malas personas ellos, entonces es mi trabajo, ¿no? Y como pueden estar apreciando, tengo puesto el traje que me dio Black Cat. ¿Por qué razón lo tengo? Porque aprovechando que ya somos... ¿Qué podríamos decir? ¿Somos compañeros de aventura? Pues dije, ¿por qué no uniformarnos? Nada más que no me vea Mary Jane porque entonces sí se me va a armar. Lo bueno es que casi no la he visto estos días y puedo utilizar el traje. Además, si me viera con el traje, pues no sabría que me lo dio Black Cat, ¿no? Solamente yo sé eso. Yo y ustedes somos los únicos que sabemos que este traje me lo regaló ella. Así que bueno, vamos al camino. No sé si este será el último capítulo. Posiblemente sí. Pero no se olviden de dejarle muchísimo apoyo en la parte de abajo para que subamos más DLCs de Spider-Man. Si así ustedes lo quieren, pues que se note, ¿no? En los likes y en los comentarios. Por lo pronto entramos a esta cinemática porque me dijeron, ¿parece ser que aquí tienen al niño ahora sí? No lo sé. Estamos a punto de averiguarlo. MJ acertó. Este lugar está aislado. El niño pudo estar aquí por semanas sin que nadie supiera. Este es el sitio. Lo sé. Si nos ven, estaremos perdidos. Tenemos que acabar con todos. Tal como antes. Qué sigilosa. Escurridizo como araña. Si nos ven, podrían matar a tu hijo. Debemos ser sigilosos. Sigilosísimos, Blacky Blacky. Black Cat puede ayudarte a derrotar enemigos de forma silenciosa. Su objetivo actual está marcado con gatito. Ok. Presiona flecha a la derecha contra los enemigos marcados con un gatito para solicitar un derribo de Black Cat. O sea, sí. Y se los echa. Va, va, va. Me parece... Necesito refuerzos. ¿Por qué? Será un placer. Échate a este. Hay varios tipos vigilando este lugar. No será fácil. No, definitivamente... No será nada sencillo. Y este no lo puedo matar, ¿eh? Va a ser difícil matar a ese mono. Voy a tener que irme... Posiblemente por acá. Voy a tratar de... ¿No me puedo subir? ¿Por qué no me puedo subir? Ahí está. Ándale. Eso es justo... Ok. Por poco y la riego. Por poco y la... Se fue a un lugar diferente. Ah, híjole. Hay que separar a esos tipos. Espérame, espérame. Espérame, espérame. Estoy frío, estoy frío. Todavía no... Todavía no caliento y le ando regando. Espérame, Black. Espérame, gatito. No, no, no. ¿Qué estás haciendo? Ok. Aquí, aquí estoy bien. ¿A ese de ahí? Échatelo. Perverso. Ahora sí, ya puedo subir de aquel lado. Justo ahí. ¿Este? ¿A ese de ahí? Pues, Black Cat se los echa muy fácil, en realidad. Qué mala suerte. Otro menos. Esto va a ser... Hagamos equipo más seguido. Esto va a ser muy sencillo gracias a Black Cat, ¿eh? Definitivamente es mi otra mitad. Es esa parte que me hace falta. Jamás he sido buena en el sigilo, pero ella... ¡Ella sí lo es! Definitivamente es mi otra mitad. No, no, no. No tengo otra palabra. Vamos por el de allá. Por ese men de allá. ¡Uy! Por poco. Por poco. A ese... ¿Me lo podré echar? Si llega Black Cat, sí nos lo echamos, ¿eh? Ahí está. Perfecto. Es que tengo que esperarme a que ella recorra también el lugar. ¿Podemos echarnos a ese? ¿Puedo echarme yo a este? No, no es cierto. Hay alguien que lo está viendo y no sé quién es ese de ahí. Ah, no. Aquí hay dos. Ok. De hecho, son varios, ¿eh? Me echaba... ¿Ese? ¿Bien? Nadie lo vio. Ella es la otra parte que me falta. O sea, lo que yo no puedo hacer con el sigilo... Ella la hace como si... Quizás logres separarlos. Creo que ya la vieron, ¿eh? Creo que ya la vieron porque... Lanzaron como una granada o algo. Este me lo puedo echar yo. Ok. Estos... Pueden complicarnos las cosas si les damos chance. Así que voy a hacer lo siguiente. Voy a lanzar una telaraña para allá. Será mejor que revise. ¡Ey! ¡Ven aquí! Joder, este también ya nos está buscando, de hecho, este. Es peligroso. Es peligroso. Necesito buscar... Espera un segundo. Me lo puedo echar yo, de hecho. Ella no quiere, pero yo sí que puedo. Bien. Uno menos. Esto está... Aún con Black Cat son demasiados, ¿eh? Ok. Yo no le di la señal, pero se lo he hecho. A esta... A casi la ven, ¿eh? A ella casi la vieron. Me pongo aquí. A este no me lo puedo echar. Pues está listo para la cosecha. ¿Cuál? Ese. Bien. Allá voy. Y yo me puedo echar a este. ¡Eh! ¡Qué buen trabajo en equipo! Y se revienta al de la derecha. Y yo me reviento a este. No, 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 no. Mary Jane, cuidado, porque te lo están ganando. Te lo está... Te lo digo en serio. Te lo están ganando. Quedan unos pocos. Espérame. ¿Una telarañita por allá? Están amontonados. ¿Una telarañita por allá? Es que hay alguien más por aquí, creo. No, de hecho no. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo están mirando? A ver, ¿qué pasa si le lanzo una telaraña a ese por allá? Se lo llevó el tren. Ahora esta. Ya, ahora sí, ya. Estos... A estos dos nos los echamos, pero... ¡Fachilísimo! Esto debería ser pan comido, Beatriz. ¡Facilísimo! Mira, este me lo llevo para acá. Y ya tú te echas al otro. Estos son todos. ¡Ah, ya se lo echó! ¡Buena! ¡Buena! Ni siquiera le di la orden, pero ella se lo reventó solita. ¡Qué buen trabajo en equipo! El primer sigilo perfecto que hacemos. Aquí podría haber una bóveda en cualquier parte. Revisa los contenedores mientras yo veo el edificio de allá. ¡Felicia! ¿Qué? Lamento que Hammerhead te haya hecho esto. Sí, bueno. Pronto verá que sí. Se mete con gatos. Sale arañado. Y yo soy la araña. Chistes estúpidos con Epsilon. Ahora... ¿Ahora tenemos que revisar los contenedores? No. Son solo cajas. Paquetes. Seguiré buscando. Aquí hay otra. Aquí hay otro. De hecho, ya me puedo bajar, ¿no? Enemigos ya no hay, digo. ¿Nada? Pianos. Eso no lo esperaba. Material de construcción. Ningún niño. Tiene que estar en uno de los contenedores. ¿Por aquí? ¿Estará de este lado? ¿En serio que nunca hice un sigilo perfecto? ¿Sable International? Hasta que Black Cat entró a mi vida. Vaya. ¿Hammerhead tiene armas de Sable? ¿Qué más tendrá? ¿Qué más tendrá? Llegó Sable. Ahí tiene un camión de Sable. Tiene un camión. No, ¿ya me vieron? ¿En serio? Ahí está. Perverso. Me deshice del arma. Era lo importante. ¡Qué buena! ¡Felicia! ¿Dónde estás? ¡Ay, mira! Se pegó al suelo. Yo no sabía que podía hacer eso, pero qué bueno que ahora ya lo sé. ¡Eh! ¿Qué hubo? Duele. Algo estoy haciendo... Algo estoy haciendo muy mal y es que no estoy nada concentrado, ¿eh? Como lo dije... Hoy no calenté. ¿Qué hubo? No, 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 no. ¡No, señor mío! Ahí va. Vientos, mira, esos monos se quedaron ahí electrocutados. ¡Pobres armas, en desgracia! Uno menos, otro menos. Eso es, qué bien. No sabía ese, ¿eh? Ese truco no me lo sabía. De que lo podías mandar al aire y después lo podías bajar con esa telaraña. Es nuevo para mí. Es muy nuevo para mí. A ver, tú. Felicia, ¿estás bien? Híjole. Es que esas armas sí que me bajan. Otro menos. Va, quedan los gorditos. Quedan los gorditos estos. Que si me pongo mi escudo, ya. Son todos míos. Uno menos. Primero, ese. Después, ese. Espérate, que todavía no se muere. Bueno, todavía no lo derroto. Hay que limpiarte de las paredes. ¿Y ese de allá? Changos. ¿Lo alcanzaré si brinco y le...? No, no lo alcancé. Yo me encargo de ese payaso. ¿Qué hubo? A ver, vamos a darles con uno de estos. Con uno de estos. ¡Eso! Justo como yo quería. ¡Ándale! ¡Ándale! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Aquí viene uno que atrae arma. Déjenme, se la quito. Aguas. A ese de allá también, ¿eh? Se la quito. ¡Toma, mono! Ese se me queda ahí. ¡Los perdí! ¿Los perdí? ¿Cómo que los perdí? Ah, queda este. Espérate. Ahí va. Y justo ahí. Perverso. Queda uno más, ¿eh? Veo en el mapa uno... Ahí está. No, es una torreta, de hecho. Nada más. Solo es una torreta y ya. ¿Qué? ¿Y esto como por qué? ¿Y esto como por qué? Ahí está. Destruiva. Uf. Hoy necesito más concentración de la normal porque ando frío. No, pues. Ustedes la riegan más que yo, ¿eh? No me roban a Sable, chicos. Vamos. Le regresé su misil, pero bien bonito. Al contenedor. Bien. Bien calculado. Vientos. Chin, 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 chin. Yo no me preocuparía tanto por Felicia, ¿sabes? No es como que ella no sepa defenderse sola. Es la mujer más fuerte que conozco. Uy. Pues parece que sí. Bien. Uy, ¿qué hubo? Bueno. Ahí está, pegado. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más quiere que le dé una pegadita? Le damos por ahí. Vientos. Todo está saliendo excelente, ¿eh? Todo me está saliendo. Uf. Bueno, eso no. Eso no salió tan excelente como yo lo tenía planeado. Ahí voy. Vientos. Este gordis. Vamos a darle un así, perverso. No, 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 gordito. No te metas con papito, Spidey. Uf. Hasta lo electrocutaron al pobre. Bien. Bien. Todo me está saliendo bien el día de hoy. A pesar de que ando frío, ¿eh? A pesar de que ando frío. Me está saliendo bien todo. Buena. Muy buena. Muy buena. Uy. Híjole, ese sí no. Ese sí no salió nada bien. Toma. ¿Quién falta? A ver, tú. Tú no tienes armas. ¿Por qué no le puedo quitar? Ay, me vio en el aire. ¿Sí se la quité? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí se la quité. Ahí va. Aguas. Eso. Uno. Y este. Vamos. Híjole. Bueno, lo esquivé. Se acabó. Era el último, ¿no? Según. No, falta alguien. Faltas tú, mono. ¿Cómo te escapaste? No puede ser posible. Bueno, ahora sí. Fue el último. Listo. ¿Qué hubo? ¿No confiaban en mí? Hora de buscar a Felicia. No, parece que no confiaban en mí. Dijo que se dirigía a ese edificio. Aquí. Dentro de este edificio debe estar Felicia. ¿Y por dónde entró? Tiene que haber entrado por el techo. Conociendo a Felicia. Tiene que haber entrado por. Alguna parte de acá. Por aquí, mira. Espérate, espérate. Eso, no te caigas. Felicia. La bóveda. ¿Puras armas? ¡Felicia! ¡Oh, oh! No, no, no. Eso no puede ser cierto. ¡Dime que no me engañaste todo este tiempo! Lo siento, cariño. Pero necesitaba ayuda con un trabajo tan grande. Todo lo que quería ser el disco de Hammerhead. Toda la riqueza de los Magia. En la palma de mi mano. ¿Le diste discos falsos a Hammerhead? ¿Crees que se enojará conmigo? Así que... El secuestro... Tu hijo... ¿Todo fue una mentira? Mentira es una palabra muy fea. Yo prefiero desinformación. Haz lo correcto. Entrega los discos a la policía. Yo sí me los gané. Además, Hammerhead tiene una misión y nada lo detendrá. Tal vez solo lo ralenticé un poco. Arrasaron con todo el lugar. ¡Vean la bóveda! Hora de irse. Voy a brindar por ti en el Riviera. ¡Felicia! ¡Hija del maíz! ¡Me engañó! ¡Jefe, entramos! ¿Y? ¡Ah, la memoria no está! Nuevo plan. La memoria tiene un rastreador. Encuéntrenla y mátenla. Y si es tan tonta como para ir a su pequeño penthouse, ahí tengo hombres esperándola para mandarla a volar. ¿Y las memorias? ¡Las memorias no me importan! ¡Sólo la quiero muerta! Shrek, ¿eres tú? ¡La encontraré! ¿Ese era Shrek al teléfono? Creo que sí, ¿no? Creo que sí era... Señor rastreador en la memoria, Felicia, tiene problemas. ¡Gatito! Mira un gatito. ¿Y si le tomo foto al gatito? No, creo que no es importante el gatito. ¿Quién sabe? A lo mejor me va a man un logro por tomarle una foto al gatito. ¡No, no! ¡Fui engañado vilmente! ¿Ya me extrañabas? Hammerhead sabe dónde estás y va a matarte. La memoria tiene rastreadores. No te comprendo, Spider. Te acabo de estafar y aquí vienes a intentar salvarme. ¿Cómo puedes ser tan lindo todo el tiempo? No se trata de ser lindo, sino de hacer lo correcto. Tienes demasiados talentos. Ojalá los usaras no solo para tu beneficio. Sí, bueno. Ya deberías saber que eso no va conmigo. La gente puede cambiar, Felicia. Te amo, Spider. Te extrañaré. ¡Espera! ¡Tu penthouse lo harán explotar! Te descuida. Aún conservo mis nueve vidas. ¡Demonios! Ok. Resiste, Felicia. Ya voy en camino. Creo que Felicia no comprende la gravedad. O sí lo comprende. Spider-Man siempre... Siempre hace eso. Se preocupa de más por ella, siendo que ella se puede defender solito. O quién sabe. O quién sabe. Siempre estoy ahí para salvarla y ella siempre confía en que la voy a salvar. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¿Este es su penthouse? Este es el edificio... ¡Felicia! 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 Contin... ¿Cómo que continu... ¿Pero qué? ¿Cómo que... Ni siquiera yo los dejo en ese susto... ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! Sí, el karma. El karma, sí. Ya me tocaba que me dejaran a mí en suspenso. ¡Ay, mon trigo insomnio! Esta vez me la han aplicado. Esta vez... ¿Me la han? ¿Me la han? Este... Por favor, dime que hay algo. ¿Y tenemos una cinemática? No manches. Vaya... ¿Y no han encontrado el cuerpo? No. ¿Habrá sobrevivido? No lo sé. O sea... Todo es posible, pero... Y... ¿Qué se siente no ser papá? No... No es en serio. Honestamente, yo... Me siento aliviado. Es que ahora tengo mil cosas. Sí, así es. Pero... Creo que serás un magnífico papá algún día. Cuando llegue el momento. Y con la persona indicada. Y así reconquistas a la chica de tus sueños. No, no manches. No me dijeron nada de Black... Cat. Felicidades. Terminaste la historia de... El robo. Pero la aventura continúa. En la siguiente campaña... Guerras de Territorio. Gran trabajo, héroe. Gracias. Pero... No me... No me dijeron. ¿Qué sucedió con la gatita? No. No. No, no se pudo. No se pudo haber muerto, ¿eh? Si no han encontrado el cuerpo, tiene que haber sobrevivido. Sí, sí, sí. Estoy... Estoy 89% seguro de que ella sobrevivió. Digo, es la mujer más fuerte que conozco. Ya lo dije. Black Cat no pudo haber perecido en ese... En esa explosión. No es tan tonta como para él. Y menos porque yo le avisé. Tiene ese sexto sentido que le avisa del peligro. No, no, no. No pudo haber muerto, ¿eh? No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo hablando por Spider-Man. Muy bien, señores. Esto se puso demasiado épico. Sí, es el capítulo final del DLC. El robo. Pero ya lo vieron. Nos acaban de dar una información valiosísima. Y es que todavía seguirán saliendo más campañas. Que si ustedes le dejan muchísimo apoyo a este video, lo apoyan fuertemente con su like y su comentario cuando salga el siguiente DLC. Lo vamos a seguir subiendo. Y por qué no también, antes de que salga el siguiente DLC, por qué no estar subiendo directos, explorando el mundo libre, haciendo las misiones secundarias del robo, haciendo todos estos eventos que faltaron por hacer. Miren, están estos, todos esos moraditos que no los hicimos. Desbloqueando también el traje que nos faltaba, que es el encueroles. Que todavía el encueroles. Así lo ha bautizado el Silón. Me falta, no lo he desbloqueado. Y este nos lo dieron apenas. Oh, y también tenemos este otro traje que podemos desbloquear. Bien, bien, bien. Me parece. Me parece. Pero por lo pronto tenemos este, que es el traje Spider-UK. UK. O sea, es de otra región, ¿no? Ese es el Spider-Man de otra región del mundo. Quiero pensar. Se ve chido, ¿eh? Se ve chido. A ver, déjame ver una selfie. Déjenme ver una selfie con este traje. Modo fotografía. Que me han preguntado cómo se entra. Pues así se entra desde el menú de pausa. No se ve mal. No se ve mal. Ocultar el EU. Me gusta. Parece como pijama, ¿no? De hecho, creo que sí. Es como una pijama de Spider-Man o algo por el estilo. No estoy seguro. Mira, esa señora está ahí pidiendo un taxi o algo. A ver, modo fotografía aquí de pie. En órbita. Así hacia arriba. Modo selfie. ¿Qué? ¿No puedo hacer visibilidad de héroe? ¿Inclinación de la pantalla? ¿No puedo hacer el 2? ¿El amor y paz? No, creo que no. Pero bueno, así está la cosa. Está chido. Está chido el traje. Me gusta. Lo voy a utilizar por lo pronto. Y bueno, ya les he dicho toda la información que les tenía que decir antes de despedir este episodio. Ahora sí, yo me despido. Y nos vemos la próxima. Chao. Mira, traigo una pijama de Spider-Man. Es que en serio, la textura del traje parece como de pijama. Pero se ve bien. No hay un tarjet. ¡Pijama! ¡Pijama! Gracias por ver el video.